El Luis Peguero, lanzador relevista de los Leones del Escogido. El Luis, cuéntanos sobre tu integración al equipo. Muy bien, muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios. Veo una vibra, lo veo unido, vamos a meter mano este año. Expectativas para esta temporada, donde se exige mucho. Sí, 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 nada, lo que hay que hacer un buen trabajo. Vamos a dar el 100% de llevar el equipo donde queremos. Tuviste experiencia en Grandes Ligas esta temporada, cuéntanos sobre ese momento. Uf, ese es un momento inolvidable, algo súper, súper bonito. Ese es el sueño de uno, de cada quien. Se siente una adrenalina súper fuerte, una competencia súper fuerte, pero uno siempre trata de dar lo mejor, agarrado de Dios. Estar al lado de Mike Trout, al lado de Chojeo Tani, un fenómeno, ¿qué se puede decir? Oh, en esa súper estrella, los dos mejores jugadores del mundo, porque el número uno, el número dos, de trago que te puedo decir, excelente persona, súper, súper excelente persona, te tratan bien, si tú necesitas algo te ayudan, o Tani, tú sabes que el idioma de él es un poquito difícil, pero es tremenda persona también. ¿Qué nos pudieras decir sobre tu rol para esta temporada con los Leones? Me gustaría cerrar este año porque en un futuro quiero ser un buen cerrador en Grandes Ligas y es bueno prepararse aquí, aquí uno redodiado de muchas Grandes Ligas este año y vamos a dar lo mejor de mí este año. ¿Cuál debe de ser la mentalidad de un relevista y sobre todo tú que quieres ser cerrador en una liga tan demandante como esta? Este, como cerrador, yo he tenido experiencia, como también el año pasado tuve la experiencia de problemas que no es fácil, metí a mano, pero como cerrador yo creo que lleva menos presión, digo yo, porque no es fácil, con base llena y que no vas en carrera, pero me gusta ser cerrador en verdad. ¿Tus condiciones físicas, qué nos pudieras decir? Mi condición de física ahora mismo me siento al 100% bien, gracias a Dios, no siento molestia, nunca gracias a Dios me he lesionado y vamos a seguir trabajando para seguir haciendo un buen trabajo. ¿Qué puede esperar la fanaticada escarlata de Elvis Peguero? Bueno, lo que pueden esperar es mucho indio en blanco, mucho salvado, mucho ganado y mete mano, piedra para allá, apaga fuego a ti siempre. Muchas gracias. Siempre, siempre a ti, gracias a ti.